Hola que tal todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Lisi Ardondo, para toda la gente nueva que está aquí en mi canal y para la gente que ya ha estado aquí desde el principio Les quiero decir que hoy les tengo un try on a haul que me mandó la tienda Silhouette Styles, no sé cómo se diga, Silhouette Styles la verdad, creo que así se dice Y me mandaron tres outfits que me encantaron, son vestidos así súper pegaditos, como que se, no sé, como que te entalla Pero se miran súper padres, este que traigo es un azulito, miren me combina con el eyeshadow, el eyeshadow es de Annie Go Cosmetics, aquí abajito les dejaré el de este Y discúlpenme que no les he hecho un make-up tutorial, discúlpenme mucho en serio, es que no me animo, la verdad, no me animo a hacer un make-up tutorial Porque no soy muy buena haciendo, o sea, mucha gente dice que sí soy buena, tal vez, a lo mejor sí soy Pero la verdad no uso las instrucciones que las maquillistas usan de que difumina por acá y que por ahí, yo no hago eso, o sea, la verdad, yo lo hago a mi manera Entonces, por eso siento que no sé, pero si en realidad quieren un video de make-up tutorial, tal vez voy a hacer un make-up tutorial pero en vivo en mi Instagram Si no me siguen en mi Instagram, aquí abajito les dejaré mi Instagram para que me sigan en la cajita de descripción, ahí va a estar el link para que se vayan a seguir a mi Instagram Y tal vez ahí pueda hacer un video en vivo donde les pueda hacer un tutorial de maquillaje, porque la verdad, no me siento como preparada para hacer un video de maquillaje como aquí para YouTube Entonces, ya sé, muchos me han dicho, sí has hecho, sí los hice hace mucho, pero como que, no sé, ahora siento como que ya tengo que hacer lo mejor Entonces, por eso no he hecho alguno, pero espero poder hacer uno en el video en vivo en mi Instagram O si no, en mi página de Facebook, que también aquí abajito se los dejaré Pero bueno, para no seguir hablando y hablando y hablando de todo lo que les estoy diciendo, vamos a continuar con este trial de Sued Styles con Listing Armando Antes de empezar este video, les quiero decir que si aún no están suscritos a mi canal, que se suscriban aquí abajito, dice subscribe, suscribirse Y también pongan la campanita para que se notifiquen cada vez que yo tenga un nuevo video y sean los primeros en ver mi video Pero bueno, ahora sí, continuemos con este try on haul El primer outfit que les voy a enseñar es este vestido, o sea, miren, es así, polka dot, aquí abiertito y está largo No largo como para una fiesta de gala, no, pero largo así, larguito Y la tela, miren la tela Stretchy Y me encanta mucho este estilo, es negro con puntitos blancos Se puede poner como con un labial rojo y unas zapatillas rojas, no sé, o hasta como con este action No sé, señora padre, miren, ay no sé, yo siempre me veo Entonces ahorita me lo voy a metir para enseñárselos a ustedes Les quiero decir que los precios de estos vestidos se los voy a dejar aquí abajito en la descripción Para que vayan a ver cuánto cuesta y la verdad sí vale la pena porque les digo La tela es súper cómoda, te puede, o sea, esto la verdad está ya small Pero la verdad yo creo que le queda alguien mediano porque, o sea, miren cómo estira Yo siento que está muy bien la tela Mi mamá es mediano pero yo siento que eso la va a quedar ella Le voy a tirar un cuerpo guau Entonces es algo, una tela muy bonita O sea, la verdad estoy siendo honestos, esta tela me encanta Se me hace como que, como que se ajusta tu cuerpo No sé, no es por andar de habladora porque no, o sea, la verdad sí me gusta mucho esta tela Les digo, lo pueden combinar con cualquier cosita Estira, bonito, casual Lo puedes arreglar o lo puedes usar así casual Es lo bonito de esto, te lo puedo usar de diferentes maneras Y ahorita sigo con el próximo Y este otro, este rojo Ay, se me salieron las restas Este rojo me encantó O sea, vean Es strapless Pero miren cuando llegan abajo Tienen como esto de flamenco No sé, como el emoji de Entonces se me hace súper padre Me recuerda como estilo Teresa Y les digo, es la misma tela Este sí viene un poco más angoncito de aquí arriba Entonces Si eres esmor, sí te va a quedar Si eres mediano Tal vez te apriete de aquí Porque esto sí viene un poco ajustado Pero de ahí en fuera La tela me encanta El color, o sea, mirenlo Bellísimo Y me encanta mucho este detallito de aquí Que lo usaría yo como para Porque quiero hacer un imitando a Teresa o Ruby Entonces lo usaría para ese Para ese, ese video Si lo quiero hacer Oh my gosh ¿A quién quieren que imite? ¿A Teresa o a Ruby? Déjenme aquí abajito Pero yo ya sé a quién quiero imitar Entonces Si ustedes me comentan Teresa o me comentan Ruby Si no les hice caso Es porque yo ya sabía a quién quería imitar Entonces Discúlpenme la vida Pero me gustaría saber a ustedes ¿Quién les gustaría que yo imitara? Pero verdad que está bellísimo Me los voy a medir Para que ustedes lo imiten Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Ok Este próximo vestido Es el que yo traía puesto Hablándoles de los vestidos Miren Este detallito aquí En vez como el otro rojo Que lo tenía acá abajo Este lo tiene aquí arriba Y me encanta Yo tengo uno así Rosita como con blanco En mi Instagram Y la tela Me super mega encanta Se los juro que es super cómoda Y les digo Es así Strapless Y larguito Apretadito hasta abajo Me encanta Me super mega encantó Y les digo Miren Combina con el eyeshadow Este como les digo Estos vestidos Los pueden combinar Super para salir Para salir algo muy elegante Al igual que lo pueden usar Así casual Con unos Con unas guarachitos Con una cachucha Y unos tenis Es que lo pueden usar Como de muchas maneras La verdad Es lo que me gusta Estos vestidos Porque los puedes arreglar Para super fashion O arreglar así Super casual Les digo Es lo bonito De estos vestidos Porque los pueden arreglar Y los pueden desarreglar No desarreglar No O sea usar super fashion O usar super Agradecer a la tienda Por los vestidos Que me enviaron La verdad Me super mega encantaron Porque les digo Son cómodos Bellísimos Y fashion Y casuales Es lo que uno necesita A veces uno Bueno yo cuando salgo Siento que tengo Mucha ropa Super Elegante Y como que me da cosa Salir a la tienda Con ese vestido Porque bueno Se me da muy elegante Ocupo un vestido casual Y los vestidos que tengo Ay este vestido está bonito Pero solamente con zapatillas Entonces como que O sea Ocupaba vestidos elegantes Pero también casuales Entonces Este lo puedes agregar casual Y lo puedes arreglar Así elegante Entonces es lo bueno ¿No? Porque cuando vas a dar cuenta Que Te vas a dar cuenta Que traigo este vestido ¿Ok? Y que voy a salir a la tienda Porque ya me invitó el mandado Entonces es como que Ok No me lo voy a poner casual Con zapatillas spiral mandado Me lo puedo poner con unos converse Unos borachitos Y una bolsa O sea Lo puedes arreglar Y lo puedes arreglar Súper elegante Y arreglar Súper casual Es lo bueno Es lo bueno de estos vestidos Entonces Si estás buscando un vestido Que haga todo O sea Que se arregle Que sea casual Pues te recomiendo estos Tienen diferentes estilos No nomás estos A mí me mandaron estos tres Pero tienen variedad de estilos Me encantaron unos como De dos piecitas Que eran como neon colors Y me fascinaron Se los juro Como que esos colores Andan mucho de nuevo ahorita Entonces me encantaron Pero ellos me mandaron estos Y la verdad Me encantaron también Aquí abajito Les dejaré el link De la tienda Y los precios De estos vestidos Para que ustedes Obtengan los de ustedes Y pues para que se arreglen Para que se sientan elegantes Y para si quieren estar casuales Pues casuales también Que importa que la vía es corta ¿Verdad? Y pues bueno chavos Esto fue todo por hoy Esto les ha gustado Este video Fue un poco chiquito Pero pues bueno Mucha gente me ha pedido Try and Hauls Y este es uno chiquito Y no se preocupen En cuanto les tendré Otro Try and Haul O Lookbook No sé qué voy a hacer Quieren Try and Haul Quieren Lookbook En mi próximo video Déjenme saber aquí abajito Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Este video Del Try and Haul De Juliette Styles Abajito Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Para que me dieran More de mis fotos Y para que me manden Mensajitos Si ustedes quieren Yo se los contesto a todos Pues sí No se los olvide Suscribirse Si aún no están suscritos Y poner la campanita Para que te notifiques Cada vez que yo Tengo un nuevo video Los quiero Los amo Los adoro Con todo mi corazón Hasta la próxima I knew this ¡Gracias!